y amigas y amigos de Ultimato muy buenos días vamos a iniciar arsenal de plumas es martes 30 de abril del 2024 día del niño Javier Guizar pues mi querido Alejandro un día excelente un día bonito un día donde tendríamos que reflexionar en este sentido somos más de 130 millones de mexicanos de los cuales hay 6 millones en este lindo México hermoso y querido que están en condiciones muy muy preocupantes y eso son niños y niñas en edad de 5 a 6 7 años a cero mi querido de cero a 6 7 años son 6 millones de niños y niñas en una situación muy muy difícil en México entonces hay que poner atención hacer un análisis serio sobre todo quienes tienen la responsabilidad de las políticas públicas de mejorar la vida la salud la educación la seguridad de los niños y niñas de este de este país y bueno en este día felicidades a todos ya tendremos la oportunidad de platicar en un momento más como era Tuxla Gutiérrez en nuestra época de la niñez donde jugábamos mucho mi querido Alejandro y vámonos con las noticias que están calientes igual que el clima vamos a las columnas muy bien pues el día de hoy nuestro compañero Ricardo Belmuro habla de el debate presidencial del domingo pasado yo ya no quise escribirle eso porque me quedé igual que en el primer debate no más le subieron el tono del discurso, de la confrontación, del debate realmente que se pretende que hayan en estos eventos verdad y dice Ricardo Belmuro jabs y golpes bajos pero no hubo knockout en el debate efectivamente ahora Xochitl cambió el vestido sastre por un discreto huipil y subió al ring dispuesta a lograr un knockout en el segundo round del debate presidencial muchos jabs, algunos ganchos y también golpes bajos pero ninguno definitivo dice así que al menos en contundencia e intercambio de ideas nuevamente el debate fue bastante aburrido muy lejos de la elegancia y elocuencia del jefe Diego por citar un clásico y tampoco se acercó a la agresividad de los pugilistas callejeros como Lili Telles y el compañero Noroña por citar dos ejemplos verdad pero bueno por aquí dice Ricardo Belmuro que dice ahora no fue la dama de hielo sino la señora de las mentiras que el aspirante de fuerza y corazón por México Xochitl Galdés lanzó como un golpe sin fuerza casi amable contra la moranista Claudia Sheinbaum quien trató de esquivar los ataques hasta que llamó la corrupta a su rival pues tu narco candidata respondió Galdés con un golpe bajo entonces como que los términos nada más del debate los términos, las expresiones si subieron de tono pero de vuelta las propuestas yo no las vi que se discute en un debate Alejandro los modelos económicos el tipo de país que tenemos el modelo o el proyecto de estado o de nación que pretendes se discuten las ideas eso es lo que se discute y se debate emocionalmente sustentado en números y en resultados pero es válido ofenderse sobre todo cuando son dos mujeres en un país donde todos los días mueren asesinadas 11 mujeres donde salen a marchar feministas donde han desaparecido mujeres donde hay matrato donde se siguen violando los derechos de muchas mujeres donde se sigue reproduciendo como dicen las feministas el modelo político, social y cultural del patriarcado dime, no preocupa ver a dos mujeres atacarse una de narcopolítica y la otra de corrupta se debe subir el nivel de discusión porque yo no me veo aquí contigo ofendiéndonos en temas que muchas veces no hemos coincidido de cuando hacemos análisis pero eso no quiere decir que yo te voy a poner un apodo que tú me pongas un apodo yo creo que lo que hay que ponderar y elevar es el nivel de análisis y discusión sustentado en datos simple están los datos de Coneval están los modelos económicos que se pueden analizar está el tema de salud y doña Claudia lo vio cuando vino a Chiapas los resultados que hay en el IMSS Solidaridad lo del Tren Maya, lo de Dos Bocas el aeropuerto de Santa Lucía y otros temas más programas de bienestar esos son los temas que se tienen que discutir en una mesa donde hay dos hipótesis dos países el de otros números y otros resultados y los datos que maneja doña Xochitl Galvez para mí no cumplió mis expectativas no sé tú pues sí, completamente de acuerdo o sea, se nota que esos ataques son como viscerales ¿verdad? candidata corrupta y la otra no tuvo más que contestar pues narco candidata o sea, como que efectivamente lo que les hace falta es contenido de lo que quieren decir el contenido con contundencia eso mismo lo pudieron haber dicho de otra manera por supuesto efectivamente le dicen corrupta a Xochitl Galvez y la verdad yo a Xochitl no la ubico como corrupta es una historia que le está creando el oficialismo ¿verdad? pero no ha habido contundencia en las acusaciones que le han hecho a Xochitl que tiene una empresa que le presta servicios al gobierno sí, ya lo aceptó y dice que paga impuestos y dice que este gobierno de la 4T es el que más le ha comprado a su empresa entonces lo cual quiere decir que es una empresa confiable quiero entender porque si no ya la hubieran quitado entonces ahí creo que eso de candidata corrupta pues no le va a pegar a Xochitl porque no tiene no tiene esa mancha no tiene ese tache no le veo cola en ese sentido ¿verdad? este y en el caso de la narco candidata el adjetivo que le atribuyó Xochitl a Claudia bueno también lo veo así pues este de donde es muy nuevo porque el que señala el que acusa tiene que comprobar sí entonces existe existe la percepción pues de que López Obrador negoció con esos grupos cuando él llegó a la presidencia y que siguen entendiéndose hay muchas señales de que siguen entendiéndose bueno si fuera para el bien del país bueno pero si es para nada más tratar de retener el poder político presidencial ahí sí ya sería algo más cuestionable que lo trataríamos que se eleve que se eleve el nivel de discusión que se eleven las exijamos que se eleven las ideas no es lo mismo señalarle a alguien como narco corrupta o narco política a que tú digas tu gobierno representa los intereses del narcotráfico y prueba de ellos que aquí tengo datos no es lo mismo decirte eres un mentiroso Alejandro que diga Alejandro en el tema que abordas ahorita mientes estás equivocado entonces yo creo que ahí hay formas de abordar los temas hay formas de señalarlos hay formas de presentarlos para mí el debate no cumplió mis expectativas cuando vemos a dos mujeres en la historia de este país donde por años han exigido el respeto se ha modificado se ha modificado la constitución lucharon por participar en los procesos electorales con el voto han avanzado hay leyes la ley vicaria hay muchísimas leyes que favorecen y a mí no se me hace prudente ver a dos lideresas de diferente formación política y académica ofendiéndose de esa manera para mí bueno eso es lo que tenemos como dicen pues sí lamentablemente es lo que merecemos ahora este que va a pasar en el tercer debate creo que ya no va a haber nada nuevo salvo los temas que van a tratar y en esos temas está el de seguridad pública si van a ir duro este imagino que se van a ir duro hay rumores de que quieren quitar a Seymour de ese debate para no arriesgarla este pero también dudo que que ella se niegue a ir no lo sé si le sería le haría bien o le haría mal recordemos que Andrés Manuel López Obrador este perdió 10 puntos si en aquel debate al que no quiso ir quedó la silla vacía este lo recuerdo muy bien sin embargo yo creo que también fíjate que yo sigo pensando que les hace falta estrategia ¿no? creo que este formato que utilizaron en este debate del domingo pasado el segundo este el formato ya se prestó para que se contradijeran a más antes era muy parco ¿no? bueno pues este tercer debate ya no va a haber preguntas el primer debate de preguntas seleccionadas del público pero ahí tenían las tarjetas los moderadores en el segundo debate les presentaban el video con las preguntas en el tercer debate ya no va a haber preguntas ya va a ser nada más cuestionamientos sobre los temas que van a debatir eso ahora yo pienso que debería haber ahí estrategia por ejemplo porque para ti para mí para los que consumimos información todos los días que estamos enterados de los que pasa en la vida política del país ya tenemos claro quiénes son las dos qué representa cada una de ellas lo sabemos entonces ya no nos tienen que decir lo que tenían que reafirmar con contundencia es si votan por fulanita les va a pasar esto 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 con una gran capacidad de síntesis que lo digan como en 30 o 40 segundos y la otra si quieren votar por aquella va a volver esto 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 pero pero mensajes contundentes que sean convincentes porque utilizan la misma el mismo discurso trillado eso de corrupta ya ni pega esa corrupción ya no pega creo que la narco candidata tampoco pero bueno ya es cuestión de los asesores y sus estrategias no es que les digan a ella van a decirlo de esta manera no esto van a decirlo con esta contundencia y de acuerdo con el estilo que ustedes tengan yo creo que el tercer debate va a depender como lo dijo el doctor Osvaldo Chacón que es Ideas se la robé me gustó ese análisis que hizo va a depender de las encuestas no la que nos presentan que esas son manipulables en todos lados las encuestas reales que ellos tienen y ver si hay un empate técnico si está por encima doña Claudia para valorar si no va al debate o si doña Xochitl está muy pegada y es determinante el debate ese análisis lo tendrán que hacer en el búnker entre su club de Tobio de Mafalda los más cerrados esos guetos políticos que son muy cerrados para analizar los temas cruciales y va a depender cómo aborden el último debate y si asisten si efectivamente pero creo que va a estar más interesante el último debate por varias razones una de ellas te digo está el tema de seguridad pública número dos saben que ya es lo último entonces van a ir con todo por supuesto y se vale yo creo que en política se vale y ir con todo supongo que ya han de estar pensando desde ahorita cómo pueden una atacar y la otra contrarrestar porque eso le toca hacer sabemos que en unos debates de este tipo Andrés Manuel López Obrador antes era oposición y le tocaba golpear y los otros defenderse ahorita él es gobierno entonces a él lo van a atacar que aguante que sepa defenderse y la otra pues la estrategia es golpear o sea no lo anden criticando de que por ejemplo no deben mostrar los carteles cuando estemos cuando el otro cuando esté en silencio ¿por qué no? a que lo tenga yo creo que eso también lo hacen pensando en que este los datos que dan en tarjetitas también son contundentes son visualmente impactantes pero bueno que aguanten esa estrategia pues que no se quejen de que Xochitl ataca pues si ellos atacaron toda la vida ¿no? 20 años o 18 años fue candidato Andrés Manuel pues esos 18 años estuvo golpeando a los que estaban era su estrategia él andaba en las calles haciendo marchas que no sé qué y que ahorita salga la gente a hacer marchas sus contrarios pues es es este algo natural en en una actividad política como la la que estamos viviendo ¿no? así que pues vamos a tener que ver ese debate este o no este lo vamos a ver yo creo que si va a ir bueno dicen que en política como el amor nada es personal yo digo que si todo es personal oye pues algo más este o sea menos duro pero sí importante una educación sin evaluación Briana Viviana Belsasso perdón fíjate que ha venido el discurso lo publicó el periódico Reforma sus 8 columnas hace poquito de que México se quiere salir de la prueba PISA que es una prueba internacional que se hace a los países que están en la OCDE que son los países más desarrollados se supone y que ahí está México y que hacen eventualmente una prueba a los estudiantes de primaria y secundaria para ver cómo está el sistema educativo si lo están asimilando si están aprendiendo y si no pues para que se corrija ¿no? entonces México ha salido mal este en los otros gobiernos salíamos mal y el gobierno aguantaba ¿no? a ver que se haga no sé si hacían tú has de saber si realizaban acciones para tratar de corregir eso o no o sea de corregir que los alumnos salieran mal en matemáticas y en español que es lo que recuerdo pero ahorita este gobierno como no aguantaba ya se quiere salir de la prueba porque no quiere que le digan que los estudiantes están mal y porque están mal están enseñándoles mal y porque están enseñándoles mal porque la política educativa está mal y la política educativa la hace el gobierno y ahorita ya cambió la política está peor está peor está peor entonces de eso habla Viviana Belsazo este que dice una educación sin evaluación yo siempre he pensado dime si estoy mal tú eres más académico que yo de que siempre debe haber una evaluación por supuesto como estamos y como podemos mejor por supuesto entonces yo estoy totalmente en contra de que quiten la evaluación el presidente lo ha querido hacer creo que en primaria lo quería hacer o lo hizo y ahorita la pista hay que hacer siempre auditorías académicas incluso los profesores por supuesto una evaluación es prácticamente una auditoría académica hay que ver para tomar decisiones serias sobre lo cuantitativo y lo cualitativo en temas de educación lamentablemente quienes han estado en el sector educativo no solamente en Chiapas sino a nivel nacional digo antes admirábamos a Vasconcelos a Jaime Torres Bodet que fue dos veces secretario de educación a Porfirio Muñoz Ledo un excelente secretario de educación entonces cuando ves a estas personas la actual secretaria de educación la primera un persona Vargas embajador la segunda de gobernadora en el Estado de México y la actual secretaria que por cierto ni recuerdo su nombre cuando le haces una pregunta básica de la currícula de primaria que son básicas preescolar primaria y secundaria te dice que no se pudo responder entonces si es muy preocupante entonces ahí dijo Jerry Miller que se puede combatir la maldad hasta la ignorancia pero cuando está la estupidez estamos totalmente desamparados muy bien bueno de eso escribe Lidiana Nuestro amigo Rodolfo L. Chanona una productividad legislativa en retroceso fue muy matizado aquí el amigo yo hubiera puesto otro más más duro ¿verdad? se está refiriendo a la improductividad legislativa ¿verdad? dice legisladores chiapanecos en los últimos años no se han destacado por su productividad legislativa pero la honorable 67ma legislatura de Chiapas con la ley de movilidad y transporte promulgada el 28 de octubre de 2020 evidenció una vez más la poca visión legislativa de las diputadas y diputados chiapanecos para realizar un trabajo que coadyuve en el desarrollo del estado se está refiriendo aquí Rodolfo L. Chanona que en esa ley pues trataron de cerrarle el paso a las plataformas digitales que proporcionan el servicio de taxis ¿verdad? o sea le están cerrando la puerta aún dice él que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había emitido un criterio desde el 2016 a través de una acción de inconstitucionalidad ya había sentado el precedente de que el transporte de pasajeros prestado a través de plataformas tecnológicas se reviste de características que lo tornan en un modelo de negocio diferente al constituido para normar el transporte de pasajeros a través de taxis cuyo mecanismo de regulación para estos últimos se rige fundamentalmente a través de concesiones otorgadas para tales efectos lo que no sucede con la otra modalidad así que aquí hay una gran crítica se me hace muy acertada de Rodolfo E.L. Chanola a el trabajo que hacen los legisladores que como dicen los abogados a ver si me acuerdo que todo lo que se tenga que legislar Javier tiene que ir de manera progresiva no en retroceso si ya lograste esto como un derecho pues tienes que avanzar al otro paso no para atrás y aquí a nivel estatal y también a nivel federal en lugar de que vayan progresando nuestros derechos y nuestros beneficios pareciera que van hacia atrás desde luego con la brillante intelectual de cada uno de los legisladores espero más el Congreso del Estado de Chepres es una pasarela donde solamente llega el club de Toby de la gente en el poder no hay más las amigas entonces sin ninguna trayectoria legislativa desconocedora de la historia de Chepres y de México de la historia de la constitución ¿qué podemos esperar? ¿qué puedes esperar? no puedes esperar nada solamente que vas a ver lucir marcas reconocidas de ropa y peinados y zapatillas es lo único que es el Congreso no representa nada o sea no son realmente los representantes del pueblo y de cirugías estéticas ah bueno y cerugías estéticas que por cierto ahí necesité me acordé que el titular no manda para sus secretarios a operar bueno eso es una aprobadita de la columna de Rodolfo tiene más necesitamos a que la lean sobre ese sentido y finalmente aunque no menos importante entre libros se escribe Enriqueta Borelo y es que recientemente Javier se celebró el día internacional del libro aquí comenta que está algunas experiencias personales de ella de cómo empezó a leer cómo le llamaba la atención leer la importancia de los libros creo que es mucho más importante no sé si te acuerdas tú cuál fue tu primer libro pero yo sí me acuerdo cuál fue el primero y por qué lo leí ¿cuál fue el tuyo? Un mundo feliz de Aldous Huxley y ahora voy yo La muerte tiene permiso de Edmundo Valadez y ahí me gustó la política bueno fíjate que ok yo empecé a leer muy chavo porque aquí en Tuxla había un locutor que tiene una voz impresionante don Oscar García Figueroa en Paz Descanse debió haber fallecido hace 20 años Tomás Oscar y era un señor Oscar García Figueroa tenía un voz era la voz oficial de Estereo y grababa los concertos y me decía mira Alejandro si quieres porque yo le decía yo no quiero ser locutor yo no quiero ser presentador de música yo quiero ser periodista bueno si quieres ser periodista tienes que leer 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 en ese momento me fui a una librería y a él me había hablado de ese libro la encontré me lo compré y lo leí y a partir de ahí es una tarea no buena pensada que es muy fácil también la recomendación de don Oscar léete 20 minutos no importa cómo si te cansas si te aburres tú léete 20 minutos mañana otros 20 minutos trata de entender entender los textos si no le entiendes agarra las palabras por aparte búscalas en un diccionario no es nada fácil porque es es un hábito la lectura es un hábito y a partir de entonces me enfrasqué en la lectura y se lo agradezco a él porque si no a lo mejor hubiera empezado más tarde pero una muy buena experiencia este es la lectura cómo empezamos a leer de qué manera qué libro y me decía otro maestro fíjate perdón por insistir en la preparatoria tuve un buen gran maestro que creo que vive taller de lectura y redacción Lisandro Montesinos Palacios y él es el que nos decía a ver si van a leer tienen que aprenderse el nombre del autor el nombre del título y el nombre de la editorial así es y yo recuerdo que Jacobo Zaludovsky justamente fíjate ahí me acordaba yo de la enseñanza de este maestro le mando un saludo ojalá y nos pueda ver este Jacobo Zaludovsky cada que citaba un texto decía el nombre del autor o que fuera conocido el título y la editorial yo hasta este momento no me puedo acordar de la editorial de los libros pero del del título y del autor es obligado que lo sepa o no si lo vas a recomendar si si yo estoy ahorita estoy leyendo un libro de Javier Marías que acaba de fallecer hace un año dos años estoy leyendo un libro de él escritor español de de el único autor que he leído todos sus libros todos Gabriel García Márquez de todos sus libros y de ahí algo de William Shakespeare el Quijote que me costó pero lo leí me encantó y siempre me he quedado con aquella frase que dice confía en el tiempo que suele dar dulces salidas a las amargas dificultades y esa frase me encanta y de los poetas que me han llegado al alma y me sé varios poemas y cuando ando en la bohemia me sale Jaime Sabines y siempre tengo una frase y se lo digo a mi hija y a la persona que es en ese momento mi pareja y se lo digo no me preguntes dónde están mis ojos mejor pregúntame dónde está mi corazón Jaime Sabines bueno a propósito entre libros Enriqueta por él lo habla del día internacional del libro en algún momento vamos a hacer un programa especial de esto porque a mi siempre me ha interesado fomentar la lectura entre los jóvenes les cuesta mucho trabajo en esta época de la modernidad de las nuevas tecnologías de las redes sociales pero no se imaginan cómo goza uno un texto yo he gozado más un texto de una obra que cuando ya la hacen película cuando ya la hacen película difícilmente la mejoran descomponen el libro ya cuando está en película entonces es mejor imaginarse como te lo está mostrando a través de sus textos el escritor y ya pues en la película ya ves y tienen que adaptarla tienen que editarla tienen que ajustarla a una hora veinte minutos una hora se descompone todo tiene desde luego el séptimo arte lo suyo pero los libros son los libros lean Maqueta Borelo pues tiene que leerla la maestra Queta saludos maestra Queta adiós terminamos gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.